¡Hola! ¡Hola! Vamos a comenzar con las anime polleces, ahora sí. Ya está, tenemos 10 días para esperar a que despierte Camosida. No recuerdo si originalmente eran tan pocos días en el 5 normal, no sé si a lo mejor habrán recortado cositas poco a poco, pero no creo, no lo sé. Pero tenemos libertad para hacer movidas y Internet nos dice ¿Estamos por la noche? ¿Qué podemos leer? ¿Fabricar herramientas? ¡Ja! ¡Qué pringaos! Esperad, estáis en medio. ¿Estudiar? ¿Dormir? No entiendo la gente que se pone a dormir habiendo otras opciones. ¿Copón? ¿Limpiado el Leblanc? ¿Hecho la colada? ¡Ah, claro! Tenemos cosas que tenemos que limpiar. Armaduras que cogimos de la mazmorra, que si vamos a limpiarlas ahí delante podemos... Está enfrente. ¿Dónde los refrescos? ¿Qué es lo que importa realmente? ¿Te has dado un baño? ¡Ah, claro! También tenemos acceso a darnos un baño en los baños públicos estos típicos japoneses. ¿Y has visto un DVD? Tenemos todas esas opciones, literalmente podemos hacer cualquiera de ellas. Excepto dormir, está prohibido. Ya dormiremos cuando estemos muertos. Podemos pasar tiempo con Sojiro y con Takemi de enlaces sociales. Así que decidir, pero decidir mal, como normalmente. Tenéis todas las opciones proponer cosas. Podemos subir cualquier estadística, básicamente. La planta que yo sepa no debería necesitar nutrientes todavía y vamos mientras a leer las noticias. Dejamos la noticia sobre el Festival de las Flores para hablar del aumento de estafas. Es el timo de la transferencia bancaria y se ha ido extendiendo cada vez más por la ciudad. Cuéntame más. Muchos jóvenes han sido ya víctimas de él y la policía permanece alerta. Las víctimas han soltado jóvenes, entonces es mejor ir que vayas con cuidado. Nah, solo tomo decisiones buenas financieras. Está clarísimo. Esta habitación está tan vacía, qué desolación. Espera, tengo una idea. Gato, no hagas cosas. Acércame a esa silla de la esquina. Ah, claro, más opciones. Si te pones de pie en la silla llegas a la viga, ¿no? Debería poder. ¿Me dan miedo las alturas o está muy sucia? La silla y la viga también. Y no sabemos si es lo más acertado ponernos a tontear con la viga. Sojiro, Takemi, doctora, drogas... Pero bueno, mientras tanto... Está muy sucia. Y ahora estás pensando, no te preocupes por las minucias ya, hombre, pero luego pillas un algo. Venga, ponerte en forma con la ayuda de la viga. Ahora mismo estás libre. ¿Por qué no hacer un poco de ejercicio? ¿Por qué no? Te voy a obligar a ponerte en forma, así que prepárate. No me gusta cuando el gato utiliza la palabra obligar. Ah, gracias a Dios, no es obligatorio de verdad. Vale, pues ahora también podemos hacer deporte, que nos sube el HP, me parece, en la viga. Creo que no llegamos ni a ver hacerlas una sola vez en la serie original. Que es una cosa en la que tengo experiencia, pero bueno, hacer flexiones... Regular. ¿Qué hacemos? Venga, te sube cinco puntos de vida, pero es muy poca vida, yo creo, para que merezca la pena. Y además la viga está sucia. Sojiro, creo que había antes más doctoras, pero bueno. A la gente le gustan mucho las drogas. Pensad que también tenemos... Yo sé quién tiene que cerrar la puerta con ya, pero con no estar fuera está muy tarde, ¿vale? Que tenemos que limpiar eventualmente la ropa esta. Nos dijéramos que no fuera muy lejos, así que tocará disfrutar de la vida nocturna de Jongen. Y si echamos un vistazo dentro de los baños públicos... Aunque no creo que dejen entrar a un gato. He visto un cartel de un cine en algún sitio, también había jaulas de bateo. Hay muchas cosas que hacer, va a ser genial. Lo de batear lo hicimos un total de una vez. Así que eso. No recuerdo que si te subía alguna estadística, que imagino que sí, supongo que destreza. Tendría hasta sentido. Pero refrescos ya están comprados, ¿no? Ah, están comprados. Me habían hecho ilusiones. Aquí podemos limpiar la ropa que tenemos sucia que hemos conseguido en la mazmorra, lo cual... De un sitio imaginario estamos sacando cosas reales. Pero bueno... La ley de la conservación de... Bueno, es la conservación de la energía, no la conservación de la materia, pero igualmente... Eso no debería poder ser. Realmente aquí no quiero nada. Que yo sepa... ¿Puedo saber para qué me sirve cada una de estas cosas? Tengo de todo. Luego veré lo que gastamos cuando hacemos ganzúas, que sea de las únicas herramientas que use. Aquí podía lo de batear... Estaba aquí en alguna parte, aquí. Y... ¿En el super tenemos algo? Por la noche no podemos. El cartel dice demasiado cansados para abrir. Espero que se ocupen pronto. Esto no era demasiado cansados para abrir. Esto eran que les habían chapado el local. O algo así. Tenías que convencer a alguien de que no lo chaparan. O alguna historia rara. Yo juraría que lo de que estamos demasiado cansados para abrir no era así. Pero bueno... Oh no, gatos. Me están vigilando. Puedo examinar los gatos. No tenemos que ir por aquí. Ah, vale. Antes decía que el local estaba cerrado por falta de dinero. ¿Por qué habrán cambiado eso? Doctora, entonces... Vamos para allá. Pero que sepamos que hay más opciones. No solamente follisque. Aunque... Por otra parte hay realmente más opciones. Pero es que le han cambiado la voz. Es rara. El sueño de primavera... Ah, bueno. Y también estaba delante lo de los baños públicos que no subían en canto, me parece. Aunque depende del día puede que subiera otras cosas. El sueño de primavera no conoce el amanecer, eh. Necesito una siesta. Una buena taza de café para activar el sistema. Sojirio decía que me iba a enseñar a hacerlas. Pero no he hecho su enlace social, así que... Ni puto caso. Pensándolo mejor, si me tomo el medicamento igual vuelvo a desmayarme. Necesito coraje atrevido para podérmelo tomar. Ah. No es momento de realizar ensayos clínicos. Ok. En ensayos clínicos vas a poner tu vida en sus manos, hace falta coraje, sin duda. Debe haber formas de mejorar tu coraje en tu día a día. Puedes mejorar tu coraje estudiando lo correcto en la biblioteca del instituto. Es verdad, en el instituto, como le caemos mal a la gente, nos sube inteligencia y coraje por atrevernos a estar allí rodeados de gente que va a palizar después. Aunque somos nosotros los que les damos miedo a ellos, ¿no debería subirle el coraje a ellos? Pero bueno, están juzgándonos. Y eso es malo. Supongo que probaremos todo lo que podamos. ¿Qué necesitas hoy? Pues nada, no puedo hacer lo que quería. Así que este enlace social es mentira. Un segundo. Hay gente que sí que ha pasado tiempo con Takemi, pero puede que estén haciendo su primer nivel de enlace social, no el segundo. Ok. Sojiro tenemos o ir a los baños públicos. O limpiar. Pero Sojiro es lo segundo que más dijeron en principio. Pero si alguien quiere cambiar de opinión. Una, dos y tres. Rápido. Oye, ¿cuánto delay hay en el chat? Que hoy se me ha olvidado comprobarlo. Y no hay ningún sonido raro en el live stream, ¿verdad? Como el primer día. Sojiro, Sojiro tiene pinta de cosas. Sojiro enlaces sociales es bueno. Además, café. ¿Te suena de algo lo de ganarse el pan? Nah, es una forma de hablar español. Aquí en Japón no lo conocen. ¿Estás dispuesto? ¿Por qué no aprendes a trabajar aquí? Pasar tiempo con tus confidentes después de clase o por la noche. Eso de por la noche es nuevo. Literalmente las noches las echamos a perder todas. Fortalecerá vuestra confianza en el original, por lo menos. Si hay una cosa que más ha gustado de este juego es que por las noches se pueden hacer cosas. Que era lo que imaginaba que tenían que hacer para sacar tiempo de algún sitio. Pero es que si no, mientras tanto era el gato. Oh, estás cansado, deberías dormir. Estás cansado, deberías dormir. Y las ganas de estrangular al gato. Piensa bien con quién pasarás tu limitado tiempo conforme avanzas en los diferentes palacios. Gracias a la persona del arcano Hierofante, o papa, según le da, Veriz puede estrechar lazos con Sojiro. Siento que el vínculo con Sojiro se fortalece a pronto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Vaya que sí. Así que lo entiendes. Venga, deja tus cosas y vuelve aquí. Es cuestión de tiempo de que llegue una clienta habitual que le gusta darle al pico. ¿Tan tarde? Bueno, puesto que vas a trabajar en mi cafetería, tendremos que establecer unas normas básicas. Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? ¡No! No pienso llevar el delantal. El delantal es malo. Ah, no, espera. ¿A hacer café? ¿A ligar con chicas? ¡Ni idea! Tenemos buenas decisiones. Efectivamente, Foyiske. Ahora eres muy joven para aprender eso, chaval. Voy a enseñarte a preparar un buen café. Ah, no eso no le ha hecho gracia. Aunque no era un chiste. Esta cafetería no es de las más concurridas, pero soy muy quisquilloso para preparar el café. Si veo que no sirves una taza en condiciones, no dudaré en ponerte de patitas en la calle. No hace más que buscar excusas para echarme. Una cosa es cierta, soy yo no sabe cómo preparar un café en condiciones. Cómete el curry y calla. Y casa también con su curry especial que no puedo evitar pedir siempre lo mismo. Primero, creo que no hay más objetos en el menú. Es curry y café. O curry o café. Eso es todo. ¿Y el curry casa bien con el café de verdad? Es una cosa que sigo sin comprender. Esa es la marca de esta cafetería, que cada cliente disfruta de una experiencia personalizada. De curry con café. La falta de opciones es lo que... Es realmente lo que define a este establecimiento. Y a este juego en general, en muchos aspectos. ¿Cuál es la clave de este sabor tan delicioso, soy yo? Me encantaría prepararlo en casa. Lo siento, es un secreto profesional. Siempre puedo intentar adivinarlo por el sabor. Es mierda de gato. De Morgana. ¡Qué tacaño! Me ocultan sus secretos aunque sabe... Que me ha robado el corazón con su comida. Así es como mueren los granos de café. Le damos de comer el café al gato. Y luego los resultados los molemos. No le apetece un postre, solo son 300 yenes. Cuando regentas una cafetería, recibes todo tipo de clientes y conocerlos es esencial. Es como el café que cagan los monos. Sí, es que hay... Me parece que hay dos cafés. Un café que le dan de comer los granos de café a los monos. Y luego lo cagan. Y eso lo muelen. Y otro creo que es con cabras. O algo así. Pero vamos, que sí, que le dan los granos de café a los animales para comer. Y dicen, venga... Lo de después es lo que vamos a moler. Y es caro, por lo visto. Es de estos exquisitos especiales a los elefantes. Oh, wow. Esa es la clave de un negocio de restauración. Bien, ve... ¿Tú? ¿Esto era ya? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo, Sakura? Hombre mayor alegre. Me enteré de que había abierto una cafetería y aquí estoy, aunque... Ya me lo podía haber dicho usted. ¿Se tratan de usted? No pienso que es una frase que le esté tratando de usted. Este sitio está muy bien ubicado, cerca de la estación y todo. No tiene mucha pinta de alegre. ¿Qué le pongo? Directo al grano que impersonal. Eso no es directo al grano, está esquivando directamente. Oh, este olor. Me trae muy buenos recuerdos. Sigue haciendo ese curry. Esto es drama. Supongo que aún está el chat... Está el chat justo delante de la cara del tío. Pero justito. Mirar. Muy alegre no es. Eso es todo. Tampoco hace falta verle la almendra en todo momento a ese hombre. Me salta una frase, ¿verdad? Supongo que aún no la ha olvidado. Lo del curry. ¿Qué le pongo, señor? ¡Ah, qué insistente! Hoy solo he venido a saludar, pero volveré pronto. Adiós. La música de drama me hace pensar que es buena persona y alegre. No sé cómo ha encontrado este sitio. ¿Quién era ese? Ese tío parecía sospechoso, ¿no? Parecía alegre, según tú. ¿Y quién es esa ella que mencionó? ¿Ha mencionado una ella? A veces cuando leo las cosas, no las interiorizo. Bla, bla, bla. Cerca de la estación, que le pongo directo al grano. Ese olor me trae muy buenos recuerdos. Sigue haciendo ese curry. Supongo que aún no la ha olvidado. Debe ser eso, el la ha olvidado. Pero supongo que me trae recuerdos de ella. Va, no importa. Ese tío parecía sospechoso. Y alegre. Alegre y sospechoso. Parece que tienes buen ojo para ciertas cosas. Como que era alegre. Bueno, si tienes tiempo de hacer preguntas, tienes tiempo de aprender sobre tipos de café. ¿Tienes tiempo de prejuzgar a la gente? Si no aprendes lo básico, no me sirves de nada. Además, a las mujeres les encantan los hombres que entienden de café. Eso que te llevas. ¿Ves como al final íbamos a lo que íbamos, Sojiro? Joder. A ver, empezá por ahí. Quiero que las mujeres me adoren. Esas cosas no me interesan. A ver, tampoco vamos a ser mentirosos. Que luego todo se sabe. Quiero que las mujeres me adoren. Ojalá fueras siempre así de obediente. De todas formas, no había elección realmente. Da igual, ya te enseñaré en condiciones. Así podré relajarme mientras tú trabajas. Siento que mi vínculo con Sojiro se está fortaleciendo niveles. Café básico. Te permite preparar un café que restaura un poco los puntos de espíritu, los P de un aliado. Los puntos de magia, los MP, los PSP, como se llame. El hierofante, que a veces el papa, ha subido de nivel. Y el café es importante. Puedes preparar un café en la barra del Leblanc. Ahora podemos preparar café para llevarnos luego a las mazmorras. Así que, se compran refrescos. Primero, comprar refrescos. Segundo, hacer café. Tercero, mazmorra. No ese orden. Es obligatorio. Aunque creo que recupera pocos, pero los SP siempre son importantes. O los PE son siempre importantes. Y el curry, el curry vendrá después. No puedes hacer café de día ni después de clase. Ah, no puedes hacer café de día ni de noche cuando es después de clase, no. Ni después de clase cuando el Leblanc está viento. Pero sí por la noche. Ok. Oh, ya es hora. Vamos a cerrar. Y nada de holgazanear, ¿entendido? Hacer el café hace pasar el tiempo, ¿cierto? Después de aprender sobre atención al cliente con Sojiro siento que mi gentileza ha mejorado. El café recupera puntos de magia. Básicamente. Y eso es bueno. Y somos ligeramente más gentiles. Oye, soy yo. Parece que este número funciona. ¿Te has guardado mi número? Se me olvidó pedirte tu número, así que indague entre tus cosas. Menuda movida. No rebusques en mis cosas. Bueno, ¿has cerrado ya o no? Ahora te vas a encargar de eso, así que ponte las pilas. Parece que eres avispado, así que espero que lo hayas entendido. Entendido. Dame un respiro. ¿Por qué me has llamado? Eh, puntos extra. Claro, estas cosas antes no estaban. Estos son más punticos, yo creo, con la relación entre la gente. La gente antes no me llamaba por teléfono, solo me enviaba whatsapps. Entendido. Dos puntos extra. Ok. No lo olvides. En cuanto te hayas habituado, te asignaré las tareas. Entonces los enlaces sociales algunos van a subir más rápido. Ahora, soy yo de los que costaban. Pero no sé lo que opino de tener que llamar a un chico. ¿Me haces algo más? No te olvides. En cuanto te hayas habituado, te asignaré más tareas. Pero no sé qué opina de tener que llamar a un chico. No obstante, te daremos la rutina mascadita. Así podré tomármelo con más calma. No te estreses. Bueno, no te acuestes muy tarde. De todas formas, creo que hay nuevos enlaces sociales o confidentes. Así que, de todas formas, el tiempo va a estar ajustado. Estos días libres me he rascado la barriga cosa mala. Maravilloso. Mujer pedazosa. Vale, la voz no le pega. Maquilladas es un coñazo. Odio ir de compras. Así que suelo acabar haciendo el vago en casa. Pues no te maquilles. Y tampoco te depiles. ¿Para qué? El pelangarraco al libre es mejor. De igual suerte que se puede comprar desde casa. Siempre venden lo mejor los domingos. Ay, mierda. Es cierto. Sí, tienes toda la razón del mundo. Hoy es sábado. Hasta venden mascarillas para cuando estás enferma. Esto lo han metido ahora. Ok. Mañana no se me escapa. Es tan popular que siempre vuela si no llamas el mismo día. Clases en sábado en Japón, sí. Aunque... No es un... ¿Qué pasa? He llegado. Me he quedado dormido y salgo evitando sin desayunar. Aunque bueno, a lo mejor como en Japón lo de las mascarillas puede que ya estuviera de antes. Estoy sin fuerzas. Me noto cansado y sin fuelle desde lo de camosida. ¿Me entiendes? No. No. Puedo hacer café. No bien, pero puedo. Sí. Estás haciendo el vago. En Japón son lunes a sábado, ¿pero sábado es todo el día o solamente es mediodía o algo especial? Porque sé que tienen clases el sábado, lo cual es una putada. El sábado es todo el día, ni siquiera... Unos han dicho que el sábado es todo el día y otros que es mediodía. Bueno, porque como aparece en azul, como que ya es fin de semana, no sé por qué. Eres un vago. Te voy a darte vergüenza. Ojo, macho, ¿cómo te pasas conmigo? Eh, mierda, tenemos un enlace social, pero bueno, no creo que pase nada. A ver, no hay garantía de que vaya a despertar. Ahora solo podemos esperar. Uff, preocuparme me da más hambreón. Creo que pillaré pan en el instituto. Depende si estás en clubes. Ah, las cosas de los clubes es sábados por las tardes también. No sé si voy a pillar nada en el instituto de comer, porque tienen cosas raras de pan de fideos y movidas que mejor no. Clases, clases, clases. Aunque esto va a ser rumores en lugar de dar clases, pero bueno. A ver qué preguntas hacen porque van a ser nuevas. Así podemos demostrar en directo nuestra ignorancia. Camosida estaba en su elemento en el torneo de voleibol del otro día. Quiero que me hagan nuevas preguntas en clase. Que algunas son entretenidas. Tenéis suerte de recibir instrucción directa de un atleta mundialmente reconocido como él. Desde tiempos remotos el deporte se ha considerado algo sagrado que revigoriza. Tanto que incluso un mismísimo emperador participó en una ocasión. Uh, preguntas. Misima, Misima. ¿Sabes el nombre del emperador romano que participó en las olimpiadas? A lo mejor falla y me preguntan luego a mí. Somos el prota, pregúntame a mí. Se llama Nero. Es bueno apuntarse a otras actividades, pero también tenéis que estudiar. Es bueno apuntarse a otras actividades, por favor. Por favor. Dime que hay clubes. Dime que hay clubes. Ahora bien, no parece que tengas alma deportista polleces porque no me dejan. Eso es una frase que da pie a que haya... Es una pregunta de verdad. Pensaba que era una frase para introducir. Eh, mira, puedes apuntarte a clubes después de clase para subir estadísticas de cosas. Y que también suele haber en las redes sociales en ellos. Pero no, en este juego no hay clubes. Qué lástima. Música, teatro, carreras de cuadrigas. ¿En qué disciplina ganó Nerón los Juegos Olímpicos? No lo había llamado antes Nero. Que Nero no me sonaba, pero Nerón sí. Música, teatro, carreras de cuadrigas. Música, teatro, carreras de cuadrigas. ¿O todas? Se apuntó a todas. Y además ganó. Honestamente no lo sé. Claro que disciplina de música y teatro ahora ya no hay. En la antigüedad puede, no veo por qué no. Todas. Era un hacha el tío. Probemos. Querría decir carreras de cuadrigas, pero yo que sé, todas. ¡Era un hacha! Le dejarían ganar. Era el emperador. Vaya, parece que he estado estudiando y todo. Si es una cosa que me hubierais dicho en clase y no es una cosa que tenga que saber por inspiración divina, sí. He estado estudiando. Nerón ganó varias competiciones. Todas amañadas, lógicamente. ¿Ves? Esa parte no ha cambiado desde la antigüedad hasta hoy, fíjate. ¿Cuál es el tipo de actuaciones egoístas? Sin mencionar, su lado lujurioso le trataban de despota. Ala, ¿de verdad sabía eso? Que había despotas antiguamente, pues sí, fíjate. A lo mejor debería pedirle los apuntes. Y si no, le dejaban ganar a los leones. Vaya, debe ser un genio para poder responder a una pregunta semejante. Como ya digo, había tres opciones y una cuarta oculta. Tampoco era patato. Un punto de inteligencia nada más, tampoco somos muy genios. De hecho, somos bastante cazurros. Dicho esto, se ha empezado a revaluar el reinado de Nerón. No obstante, carecía de deportividad. Debería haber tomado ejemplo de Camosida. Camosida... Luego, ya hablamos dentro de diez días. No, no, no. No nos vengas con esa mierda. Camosida es el verdadero despota. O sea, Nerón también lo debía ser un poco. Una cosa no quita a la otra. Y ahora, decisiones que tomar. Cuéntame qué puedo hacer. Enlaces sociales con los de siempre. Ryuji o Tae Takemi. No puedo Takemi, en realidad. Con Ryuji. Y ya está, puedo hacer enlace social. Has estudiado... Aunque Ryuji no me ha hablado. A lo mejor... Los confidentes de otra gente... Van alternando días según cuando empezaron su enlace social. Así que puede que esto no sea súper cierto. Y el nivel medio de toda la gente ya nos ha alcanzado. Yo creo que la gente farmea de todas formas más que nosotros. Que yo. Has estudiado en la biblioteca. Has trabajado en el 777. Has ido al palacio, has robado el tesoro o enviado el aviso. Nada. ¿Podemos estudiar en la biblioteca? No sé si puedo leer en la biblioteca. Creo que solo puedo estudiar. Y podemos pasar tiempo con Ryuji, probablemente. O trabajar. Trabajarme su vía... Gentileza, me parece. Pero antes... MISIMA. Pues nunca imaginé que esto fuera a acabar así. Últimamente el profesor Kamosida no viene al instituto. ¿Qué significa esto para nosotros? ¡Calla! Que no conocías a Nerón. Aunque el otro lo llama Nero por algún motivo. ¿Ryuji estás? Ryuji suele estar aquí. Me parece que no está Ryuji. Creo que podemos... Biblioteca para subir coraje e inteligencia. Y trabajar en 777 para subir... Creo que es gentileza. Probablemente. O podemos tomarnos... La comida misteriosa. Que preferiría no hacerlo. ¿De verdad? ¿La gente le gusta esto? Llámalo Pan Yakisoba en Tozcat. En eso sí. Pero no lo llames... Perrito de fideos. Eso es raro. ¿Loca? ¿Sigues haciendo cosas de loca? Sí. Buen trabajo. Siempre reconforta ver que la loca está por ahí haciendo cosas de loca. Biblioteca. Biblioteca. Vamos para allá. Han traducido cosas que no deberían, pero bueno. O que no deberían haberlas traducido así. Rincón de estudio. Por ahora es lo que más han dicho, así que vamos para allá. Parece que puedes estudiar aquí. Cuando estudies en la biblioteca, el tiempo pasará por mejorar tu reconocimiento. Además, cuando haga mal tiempo, tu concentración y tu conocimiento aumentará aún más. Por eso tenemos que estar atentos a cuando vaya a ser mayo. Y también cuando vaya a ser el día 25. Que es la lotería, me parece. Y Makoto está por ahí, sí. Ya siempre está por ahora. Por ahora. El día 25 es la lotería. En mayo abren el restaurante. Y eso va a ser importante también. Si hace mal tiempo, más conocimiento. A veces subirás a los demás a hablar de ti y perderás la concentración. Tu conocimiento no aumentará mucho, pero tu comaraje aumentará un poquito en su lugar. Pero sigue subiendo el conocimiento, de todas formas. Voy a que tu conocimiento mejor si tú eres una de las mesas libres. Además, hay más gente, pero tu coraje podría mejorar gracias a ello. ¿Qué es estudiar aquí? Me dicen tres veces la misma, pero sí. Vamos para allá. ¿En serio? ¿Ese tío se va a sentar a estudiar? Nah, he venido a mascar chicle y a pegarlo debajo del pupitre. Somos el más malo del universo. ¿Se toma los estudios más en serio de lo que parece? Uf, no lo mires. Si tienes contacto visual te matará, tú lo sabes. Normalmente hay silencio en la biblioteca. No, ¿qué pasa? ¿Por qué hemos traído al gato al colegio? Haces bien en no dejar que la mala reputación te desanime. Esa actitud te llevara lejos. Un puntito solamente. De coraje. Pero seguimos siendo pusilánime. Es imposible concentrarse en semejante entorno. Vertemos el corazón de Kamoside y redimámonos. Ya está hecho. Un punto de inteligencia nada más. Seguimos siendo bastante ignorantes. Se está haciendo tarde, dejémoslo por ahora. Vámonos. Podríamos hacer una pila en el medio de la biblioteca con todos los libros y prenderle fuego. Los buenos tiempos de la Inquisición. ¿Te has enterado de algo sobre Kamosida? No. ¿Qué pasa? Aunque siento que cualquiera de estas dos preguntas le va a responder toda la frase entera. ¿Qué pasa? No hace falta. Es... es... Genérico. Realmente le da igual lo que le contestemos. Supongo que tendría que... tendría que haberte preguntado en el instituto. No estabas. No he podido hacer enlace social contigo, por cierto. ¿Ha pasado algo? ¿Necesitas algo? Podemos ver películas. Nadie había visto películas. Se pueden ver películas. En el... Después de clase. En lugar de los enlaces sociales y trabajar, no estaban las opciones de lo que había hecho la gente. Pero podíamos haber ido a ver la película que había. Y el DVD lo tenemos para verlo por anoche. No lo pienso ver por el día, porque de hecho en cuanto vuelves al LeBlanc se hace de noche. ¿Necesitas algo? No sé, estoy un poco nervioso. No dejo de pensar de que a pesar de que el... A pesar de lo que hicimos, podría expulsarnos igualmente. Madre, lo va a pasar fatal. Además, ni siquiera podemos ayudar a Ann ni a Suzui. Tenemos que tener fe. Negociaremos si hace falta. Con el instituto. No estás en una posición muy fuerte para negociar. Teniendo expediente y todo el rollo. Tendré que aceptar mi destino. Ahora no es el momento de ponerse pesimista. De todas formas, estoy un poco mejor ahora que he hablado contigo del tema. Gracias, tío. Ah, no le digas a Ann que he dudado de nosotros, ¿vale? No tendrás con quién contar si nos preocupamos por esa gilipollez. Bueno, nos vemos. No me importa que uses la cafetera, pero limpia la cual termines. Podemos volver a quedar con Sojiro. Ahora, dudo que subamos de nivel al haber subido inmediatamente antes, pero los primeros niveles siempre son más fáciles que los últimos niveles. Gracias a la persona de Berith, puedo estrechar lazos, pero no pone que vaya a subir. De hecho, no creo que mi vínculo con Sojiro se vaya a fortalecer aún. A Sojiro le cuesta subir el enlace. Le cuesta algún tiempo. Primero es sábado, no domingo, así que todavía no tenemos nada aquí nuevo. Los domingos hay que ver la tele. Hoy tenemos una edición especial de exploradores de la ciudad. En estas emisiones especiales compartimos productos de edición limitada que están de moda. Hoy hablaremos del aceite de recuperación. Es muy popular entre las jóvenes, está de oferta en el body shop. Creo que hay un body shop en el centro comercial subterráneo de Shibuya. Siempre he tenido debilidad por los artículos de edición limitada. Quiero el aceite de recuperación. Esto tiene pinta de que suba el enlace con Anne. Puede. Haz café para subir el enlace ahora. No creo que hacer el café suba el enlace. ¿Pero puede? Hacer un café hará que pase el tiempo. Pero tendrás un café que resultará PR... PE. Y será útil para explorar palacios. ¿Están intentando preparar café? Luego si eso. Podemos ver el DVD que tenemos. Podemos limpiar el baño. Podemos darnos un baño que hace literalmente... Una semana que no. O más. Y yo podría ir guardando ya que estamos aquí. ¿Qué más podemos hacer? A ver, básicamente. Sojiro. Café. Estudiar. No hay pasatiempos, que es lo que estaba buscando. La planta. Creo que todavía está bien de nutrientes. Podemos ver el DVD. Podemos ir a darnos un baño. Jugar al béisbol. ¿Qué más? Limpiar el baño. Limpiar el baño. Y seguro que algo se me olvida. Batear. Darnos un baño a nosotros. Limpiar el baño, han dicho. Limpiar lo de arriba. Lo de arriba está técnicamente limpio. Podemos hacer lo de las flexiones esas. No podías ver lo que era que te subía el baño. No. Lo del baño no suele cambiar. Te sube en canto casi seguro. Pero también te podías subir otras estadísticas. Depende de no sé qué movidas. Café. Hacer café también es una opción. Claro. Haz café. Haz café. Haz café. Ok. Pero bueno. No sé si es lo más útil de hacer ahora mismo. Pero por qué no. Leer. Podemos leer. Es verdad. Tenemos un libro a medias. Pero bueno. Vamos a preparar café. ¿Sabes preparar café? A lo mejor si lo ves o giro delante puede que suba el enlace con él ligeramente, pasivamente. Estaría bien. Usa los granos de las estanterías. Luego te enseñaré las diferencias entre los distintos tipos. Vale. Voy a salir a comprar tabaco. No, mierda. Es verdad. Salí a comprar tabaco cuando lo hacíamos el café. Quiero impresionarte. Canta el oramá de un buen café. Deberías haber mirado si tenía el libro cheto. No. Creo. Tiene que haber algún momento en la historia en la que se vea que podemos comprar el libro. Porque si no... El libro cheto está muy cheto. El café es para luego. O sea que... Tal vez de tal forma que cualquier direct está delicioso. En este café hay mucha pasión y amor, ¿eh? Y cacas de mono. Quizá también... Quizá sea capaz de curar tus heridas si lo tomas en el metaverso. Dos cafés de Leblanc. Oye, merece la pena. ¿Qué has aprendido algunos trucos del jefe? ¿Qué me sube esto? ¡Encanto! Hacer café me sube encanto. Curioso. Poco, pero sube. Parece que lo estás haciendo bien. Anda, déjame probarlo. Sube tu enlace. Sube tu enlace. Sube. Este aroma y esta suave riqueza. Ha usado Blue Mountain, ¿verdad? Nota mental. Esto entrará en el examen. De los crucigramas. Por lo menos salía en algún crucigrama. En verdad, me contaba trivia el tío este. Me contaba curiosidades. De los cafeses. Las montañas azules de Jamaica tienen un clima único y un suelo volcánico bueno para cultivar café. El café se controla y cosecha en pequeñas cantidades así se obtiene un café con mucho aroma. Y luego se le dan de comer a los monos y lo cagan. No, ese es otro. Pero vamos, da igual. Sigue siendo la curiosidad de hoy. El perfil de sabor es suave. Deberías practicar más para extraer todo el potencial del tueste. Ah, un puntito pasivo. Eso podríamos hacer café de vez en cuando. Para que ya lleguemos al siguiente nivel crítico en el que quedar con él sí que suba de nivel. Y hemos ganado algo de encanto, así que no ha estado mal. Aunque ya veo que estás preparando el café tal y como te enseñé. Agradezco tu esfuerzo. Es un auténtico barista. Pertrechado así en la barra. Parece que estás siguiendo todas las reglas y te dices que te di. Pero luego quemaré el delantal. Estúpido delantal. Me parece increíble que el chico que tengo delante sea un alborotador con antecedentes. Bueno. No me hace falta hablar largo y tendido sobre el tema. Sigue practicando. Tienes la oportunidad de aprender, así que tómate tu tiempo y sigue mejorando. A ver si ya tenemos para poder subir de nivel con... Con Sojiro, de verdad. La gente lo tratará con respecto cuando sepa que sirves un café de gran calidad. Deberemos descansar un poco. Mañana nos espera un gran día. Mañana es domingo. Hay muchas cosas que hacer los domingos. He oído hablar bien del programa de la tienda de los domingos. O sea, se los enojo algún día. Algún domingo. Pero no es tan bueno. Los he visto mejores. Mucho mejores. Definitivamente mejores. Parece que de momento está sana. Todavía no hay que darle nutrientes. Eso está bien. Pero lo primero es lo primero. ¡Hola a todos! Ha llegado la hora de hacer algunas compras. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. ¡Oh, ese canal de la teletienda del carro a todo el mundo! Todo lo que compres en la teletienda te llegará a tu puerta más adelante. El programa se emite el domingo. Quizá hay objetos que solamente puedes obtener a través de él. Así que procura verlo a menudo. Vaya mierda de programa. Les presento un lote primarial del despertar. Díganles a todo el letargo. Han cambiado al presentador por un payaso. Cosas de té caliente y agrio. Y eso no es... Callan, vas muy rápido. Le he puesto un avanzador automático, pero joder. Parche de cafeína. Uh, parche de cafeína suena a que me recupere SP automático. Diez gotas para la vista. Ni puta idea de qué hacen. Té caliente y agrio. El té a lo mejor también es puntos de... de... magia. Y eso no es todo. Quiero desactivar el auto avanzado, gracias. Nuestro siguiente artículo es el lote de raciones primaverales para quienes se preocupan por su salud y aguante. No es el mismo lote. Cinco mochi de cerezo. Que eso sí que es PE. Un pack de fruta primaveral. Y... Una fiesta enlatada, todo en uno. El parche creo que es SP. El parche está cheto. Vea, son unos artículos tan buenos que ya no sé cuál escoger. Este es un producto limitado. Estará disponible solo hoy, nada más que hoy. Y puede ser tuyo. Por un precio increíblemente módico. Me lo quitan de las manos. Oh, nada. Habasto con tantas llamadas. Solo quedo unos pocos en su oportunidad para comprar, comprar, comprar. Si es cierto que los teléfonos no dejan de sonar. Si compramos uno, el otro se agotará entre tanto. Que tengo que elegir. Está en el orden que me lo ha dicho. El lote primaveral del despertar... Debería ser... El que tiene el parche. ¿Y el que tiene el parche es el barato? No me cuadra. Y el lote de raciones deberían ser los que tiene cinco objetos de recuperar SP. Pero es que... Lo voy a seguir llamando SP. Al PE. PE es raro, no me sale natural. El lote de raciones tiene los cinco objetos. Pero el parche lo tiene el lote primavera del despertar. ¿Verdad? Espero que sí. Y además es más barato. Espero que sí. Pero ojalá... Espero que el parche se haga lo que yo creo que va a hacer. Espero. Porque el parche yo creo que es mejor. Uy, acabamos de recibir una llamada de otro comprador. ¡Muchísimas gracias! Calla, no quiero irte a hablar. Vea, se han agotado los dos. Su último cliente ha tenido muchísima suerte. Trataremos de enviarle su pedido lo antes posible. Hasta otra. Nos vemos pronto con más productos fabulosos. ¡Hasta otra! Ahora nos tenemos que esperar a que llegue. Hay todo tipo de personas en la gran ciudad. También ladrones por todas partes. Cliente pedante. Ah, tú eres el joven que se aloja aquí. Solo venir aquí a trabajar, soy crítico de cine, ¿sabes? Oye, ¿me recomiendas la última película esa que había? Reflexión sobre películas creadas por leyendas urbanas mientras disfruta una buena taza de café. ¡Cómo mola! Pero por otra parte de cojones estás hablando. Yo me llamo Ralph. Batidos, lo sé. Voy de camino. Los batidos son importantes, aunque caros. La lotería es mañana. Hoy es 24, pero podemos mirar de paso. ¡Eh! ¿Qué demonios estás hablando? Bueno, que aún te falta maduras para entenderlo. No te preocupes. Todo llega. Por favor, si no eres aquí, ven a hablar conmigo cuando quieras. Pues he pensado que no. Eres joven, así que creo que sea muy beneficioso para ti conversar con un gran pensador. Cuando te refieres a ti mismo como gran pensador... Bueno, me voy a casa. Será mejor que sí. Porque vamos... La lotería del 25. Podemos pasar a verlo. Demasiados gatos me están observando. Míralo ahí. Está el chat delante. Pero ahí está. Inquietante. Ocultado. Eh... Vale. Pues... Primero. Usemos la ayuda para ver quién está disponible. Has ido a batear, has hecho la colada, has hecho mil cosas, has limpiado la habitación. A lo mejor la gente no había limpiado la habitación todavía el primer día. Lo de dejar disponible la tele y eso. Ryuji Takemi, pero Ryuji... Usualmente me habla cuando quiere quedar. Me manda un mensaje. Vamos a... Lo primero es lo primero. Shibuya... Aparecería aquí. Ryuji no está disponible hoy. Para subterráneo. Ah, tenía que haber mirado la lotería también, pero vamos. Estadísticas. Un puesto de bebidas, pero es más caro. Aunque si tienen bebidas especiales es lo mismo a punto. Ahora tenemos zumo recién exprimido. Como dices, bebidas especiales, hoy solo tenemos esto. Uy, ¿qué es? Está muy amargo, pero fortalece el cuerpo. Se llama... Aohiru... Eso. Cada semana tenemos un tipo diferente. Aohiru... Ajioli de belleza. Ya está. 5.000 yenesacos. 5.000 yenesacos. Es obligatorio. Todas las semanas. Que podamos. Contiene colágeno. Es las bebidas de colágeno. Necesitas motivación y tienes que pensar que es por tu bien. Pero son bebidas con colágeno. Por algún motivo. Eso tiene que... Según como entra, sale, ¿no? A la de un trago. Así se hace. Y solamente te sube un punto. De la estadística que sea. Definitivamente no merece la pena. Y no puede ser bueno. Buen trabajo. He visto que suda bastante. No me extraña. Un punto de encanto. Literalmente no nos ha hecho absolutamente nada. Como todas las bebidas estas usualmente que sirven así. De este rollo. Uy, sí. Con esto te eres más bello. Caro, hombre. Vamos a otra parte ahora. Que ya estás en plena forma. Sí, estoy sanísimo. Ok. Ahora tenemos... Podemos ir a trabajar. No podemos volver a casa. Así que además seguir no podía quedar. ¿Qué opciones tenemos? Podemos trabajar en el 777. Podemos ir al Big Bang Burger, tal vez. Al cine. Podríamos ir. Hay gente que pone que ha visto un DVD. Pero el DVD solamente se puede ir a ver por la noche. ¿Habrán vuelto a casa a posta? Eso pierdes todo el día. Hay gente que ha trabajado en el Raflesia. Por la noche. Espérate, no puede. Para trabajar en el Raflesia, Sojiro te tiene que dar más libertad. A lo mejor es que han subido su enlace social al nivel 2 y les han dado más libertad por ello. No sé. A lo mejor esta noche volvemos a casa y nos dice que podemos ir por la noche cuando no salga del pijo, pero lo dudo. Pero me están poniendo cosas de por la noche. Más que de por el día. Raflesia es la florestería que requería subir, es verdad. Estoy pensando cómo se llamaba el sitio que era por la noche, que no es el Raflesia. El DVD seguro que también es de día. No puedes volver a casa de día. A ver, miento. Podíamos no haber salido de casa y haber visto el DVD entonces. En cuyo caso podíamos haber visto el DVD. Pero es que he salido a por el refresco. Los domingos hay que salir a por el zumo este. ¿Buenas? ¡Pasa algo! Aunque me gusta que me prestes atención. Como soy mayor que tú, permíteme un consejo. No que llegas tan bajo como he caído yo. No lo digo por asustarte, pero si no andas con ojo a la vida, puedo ir saltarte en un momento. Buenos consejos. Pero lo primero... Enseguida. El resultado se debe de conocer el 25 de la mañana. ¡Hola! Tengo que dar un discurso aquí esta noche. Si te interesa, me encantaría que vinieras. Quiero que la gente joven como tú lo escuche. Un discurso resalta la habilidad de uno para atraer a los demás. ¿Qué piensas de este tipo? Siento que tiene experiencia, así que puede que le dé bien. En tal caso deberíamos venir. Pero es por la noche, no podemos ir sin el permiso del jefe. Ojalá me dejaran preguntarle. Bueno, pues... ¿Qué queréis hacer? Podemos... Si voy a los recreativos, ¿tengo alguna otra opción para pasar el tiempo? Dejarme mirar. Esto no abre hasta mayo, ¿eh? El restaurante es útil y lo necesito. ¿Y a esto? Tendré que venir con alguien. Seguro que algún enlace social va a pasar en el karaoke. Van a cambiar alguna cosa vieja. Y van a poner algún nivel en el karaoke o algo así. Los refrescos hasta el lunes no cambian, vale. No me dejan interactuar con nada aquí que yo vea. No en estos recreativos, por lo menos. Vamos a ver qué película había en el cine. Y qué estadística nos subía. Pero antes... Abrimos 24 horas porque no hay día ni noche en el espacio. En primavera tenemos una hamburguesa de edición limitada. La hamburguesa de la tierra, que por algún motivo esta sí que no la han traducido. ¿Qué te pongo? Pedir para llevar. No está lo que se puede hacer aquí más adelante. Brota del 4. Tanto millionaire es verdad. Una registra de un adolescente, bla, bla, bla. Dinero de un concurso. Coraje. ¿Queremos coraje? Podemos. Por 1500 yenes ir al cine. Que el prota del 4 tiene el pelo blanco, pero se ha teñido, joder. Es que no lo veis. Quiere pasar desapercibido para espiarnos. Pero el modelo es el mismo, estoy seguro. Que el modelo es reciclado. La cara es reciclada. Míralo ahí. No, no, no me digáis que no. Han cogido la misma cara y han dicho el pelo negro, ya está. Voy a ver si el libro está disponible, pero lo dudo. No estaba aquí. ¿Dónde estaba el libro Cheto? En la biblioteca, ¿verdad? El libro Cheto era en la biblioteca, me parece de clase. No aquí. Entonces, podemos ir al cine. Podemos... Ir a los baños públicos. Podemos ir al béisbol. Y poco más. Me parece. Hay algo más que se me esté olvidando. Ya digo, hay tantas opciones que seguro se me olvida alguna. Ir a trabajar al 777. Y hacer la colada. Es básicamente lo único. Cine, cine. Vamos al cine. Por una vez. Ahora, la película me suena que es la misma que había en el original. Imagino porque tienen diálogo. A ver si consigo pillar lo que dicen. Será igual que originalmente. La peli está a punto de empezar. Venga, sentarse. Voy a intentar escuchar la peli. No, no ha podido hacer ganar tanto dinero. Seguro que ha hecho trampas. No, no era el destino. Era... O sea, no era... No era... No ha hecho trampas. Era el destino con un acento así indio... Indú un poco ofensivo. ¿De dónde se ha concluido tanto coraje? Sentía el coraje de este chico y su actitud ante la vida con mucha intensidad. Tres punticos. Y ni con esas. Seguimos siendo lo peor. Vimos los créditos hasta el final. Hombre, ya que has pagado quince pavos por ver la peli, le sacas el máximo provecho. Muy bien, vámonos a casa. Es prohibitivo el puto cine, eso no ha cambiado. No. Cómo me alegro de que estáis en medio. Pero lo leo yo. Cómo me alegro de que arreglaran el metro tan rápido. Este año ha habido una serie de sucesos la mar de raros. El país se va a pique. No hay ningún político en esto en este país. Ni en ninguno si te sirve de consuelo. ¿Cómo puedo seguir confiando en un país como este? No, estás de vuelta. Y eso que no le pagamos la entrada a Mona. Como me hagan pagar por el gato, el gato se queda en la puta calle, vamos. Fácil. Respecto a eso que llevas ahí, la armadura sucia, digo. Hay una lavandería cerca de los baños públicos. No, igual se podría ir a lavar ahí, si no nos lavamos nosotros. ¿Te crees que voy a lavar la armadura? Sojiro no quiere quedar. Los crucigramas no están. Y por la noche... Por la noche no se podía, me parece, ver la teletienda, creo. Podemos lavar los objetos, podemos leer un libro, ver un DVD, hacer más café... Pero no sé si Sojiro va a subir de nivel. ¿Puedo mirar si Sojiro va a subir de nivel? Confidente. No se sabe si está a punto de subir o no aquí. Lástima. Sería cheto. En nivel 4 podemos hacer curry. Podemos limpiar el baño, es verdad. Podemos... La planta debe seguir bien, está bien esta mañana. Bañarnos. Lavar la ropa. Limpiar el Leblanc. Hacer un café. Ver un DVD. Ver MacGibert. ¿Qué cojones? Un DVD. Leer libros. Estudiar. Y eso es todo, creo. Y jugar al béisbol. Ropa. DVD, DVD, DVD. Bañarse es mejor otros días. No, que sea mejor no quiere decir que llevar cierta... No digo tampoco muy rigurosa, pero cierta nivel de higiene personal tampoco está mal. MacGibert. 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 Los días de lluvia se supone que es mejor bañarse. Pero los días de lluvia también es mejor estudiar. Así que... Hay que decidir igualmente. MacGibert. MacGibert. Y también hablan. MacGibert. 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 No sé qué. Es la historia de un hombre que nunca se rinde y que supera las adversidades con ciencia e ingenio. Ha arreglado la grieta del... Ah, la grieta del tanque. De algún tanque de ácido, supongo. Ha arreglado la grieta del tanque con chocolate. ¿Cómo puede estar tan tranquilo en una situación así? Y ya podemos ver la imagen del gato despatarrado que siempre mola. A pesar de la situación tan surrealista, el protagonista ha sabido lo que hacer. Puede que hayas aprendido algo de destreza después de ver este drama. Y todavía nada. Somos un chapuzas. Bueno, no han cambiado la pose de mona. Esto también era así, así. La despatarré máximo. Bueno, se está haciendo tarde. Acostémonos pronto, ¿eh? No me hagas decidir, gato. Pero aún podemos verlo una segunda vez para ligeramente más... Destreza, creo que era. ¡Libros! Libro. El que tenemos empezado. Si empezamos el libro, se acaba el libro. Las mejoras técnicas para robar corazones. No pierdas la calma aunque metas la pata. Esta foto del autor. Esa sonrisa de creído me pone enfermo. No me acuerdo qué estadística vamos a subir con esto. Ya se ha acabado el arte del encanto, pero es que los libros hasta que no te lo eres entero no te sube la estadística. Un libro sobre cómo ligar. Aunque es verdad que tenía buenos consejos para ser más encantadores, ¿verdad? Como iba a ser otro, el primer libro que íbamos a escoger. Primera estadística en subir. Encanto. Gracias en parte al café. Pero esos tres punticos han servido. Y... ¿De qué era el colágeno hoy? ¿Era de encanto? Parece que hemos subido mucho encanto hoy. Encanto llamativo. Eso es bueno. Uy, ya que estamos en la estación. Qué bien has empleado el tiempo. Me encanto. Primera estadística en subir. Hay algunas otras que no deberían estar muy lejos. Ah, va la profesora por ahí correteando. Esa animación es nueva, no la recordaba. ¿Es que no sabes qué? Estoy pensando en concursar en la tele. Estoy echando la película esta de tanto un millonero en el cine de la calle principal. Y... Seguro que me va a invitar Ryuji a verla... Hoy. ¿Es acabar de un crío pobre que se hace rico porque gana un concurso de la tele? Menudas cosas se te ocurren. Y si dejas de soñar y te pasas todavía para los exámenes... Hostia, ¿exámenes? ¿Cuándo? Me has convencido. No ha sido muy difícil. Parece que la película te cambia el modo de ver la vida. Ir al cine ha de ser una experiencia genial. ¿Qué pelis te gustan? Ya vimos la peli esa ayer. Acción. Comedia o sin comentarios. No hay más géneros. ¿Son de acción o de comedia? No hay drama. No hay terror. Solo hay películas de acción y de comedia. Hombre, viendo las carteleras... Eso parece, prácticamente. ¿Son de acción o son de comedia? O son de Marvel y son de acción con comedia. Una de dos. O las dos juntas. Sin comentarios, sin comentarios... Pero ok. Aunque no me va mucho contigo. Solo que te gustan las películas de espías. Esas son de acción o de comedia. Una de espías con un humano y un gato. Te vendería bien, ¿no? Aunque yo no sea un gato, claro. Deberíamos darle un ojo a la cartera de vez en cuando. Que siempre ponen cosas nuevas. Y si no recuerdo mal... Son... Los cambios de mes. Creo que cambian las películas. ¿Son cada mes las películas nuevas? Eso está bien. Así que dentro de poco habrá que mirar la próxima película que pongan. Ahora. He estado leyendo las reacciones que entregasteis el otro día y vaya chapuza. Sí, muy listos no somos. Pero tenemos algo de encanto. Me importa poco. Indica que todavía te importa algo. Es... No me importa nada. Esto en inglés. Creo recordar. Que era lo de la frase hecha que significa no me importa, pero que no tiene sentido en realidad porque significaría que te importa. Es la frase de... A ver si me acuerdo cómo era. Me podría importar menos. Pero que en realidad debería ser no me podría importar menos. Pero en inglés lo dicen así por algún puto motivo. Me estoy acordando de cómo era en inglés. Y aquí han tenido que poner algo por poner algo. Últimamente veo que usáis muchas oraciones que no concuerdan con su significado. Me recuerda a algo que dicen mucho los políticos. Mi país para bien o para mal. Ahora, esta parte ya no sé lo que era. No lo dirían tan petulantemente si conocieran su uso primigenio. Esta pregunta se la han tenido que inventar o han tenido que adaptar como hayan podido. Bien, Takamaki. ¿Podrías explicarme cómo ha cambiado su significado? Ah, sí, digo... Aquí la traducción patina un poco. Han traducido literalmente una frase hecha que en español no existe, ¿a que sí? La asesinita Agan está aterrizada. Pórtate bien y ayúdala. No sé la respuesta. No sé si ni siquiera la respuesta va a tener sentido con la traducción. ¿De qué estás hablando? Yo no sé de política. Mierda, oye, anime R. ¿Me puedes darme alguna pista? ¿Cuál es el significado original de mi país? Para bien o para mal. Lo apoyas sin dudarlo. ¿Dudar de tu país? ¿O no te irás de ninguna manera? Si es el original y es lo contrario de lo que han dicho, debería ser el 2. Pero la gente ha dicho el 1. Yo diría el 2. Cierto, haga lo que haga, siempre lo apoyarás. Pero el significado original es distinto, entonces imagino que sería más bien... Oh, wow. ¿Te da igual? No puedes cambiar su rumbo. Esto debe corregirlo. Espera, una pregunta en dos fases. Primero estábamos respondiendo a lo que significa ahora y no lo que significaba antes. Vale, entonces ahí me he columpiado. No he leído yo lo que estaba preguntándome la otra. No recuerdo esta pregunta en dos fases. ¿Te da igual, no puedes cambiar su rumbo o es tu deber corregirlo? El 3. Correcto, si tú lo dices. Antes los compañeros no te preguntaban qué me hacían, ¿la pregunta directamente a mí? Esto tiene que subir el enlace social con Anne, pero no tenemos el enlace social con Anne. Creo. O sea, sí lo tenemos, pero no podemos continuarlo. La frase se acuñó... La frase se acuñó como inspiración para responsabilizarse de llevar un país por buen camino. La frase entera es mi país, para bien o para mal, para seguir bien o para reconducir sus pasos. Como observáis, la frase habla de la responsabilidad personal sobre el futuro del propio país. Nosotros seguimos mirando por la ventana. Por desgracia, yo soy suave más para justificar un apoyo ciego y no para solventar los problemas sociales. Vaya, no estaba preparada para eso. Me ha salvado. Muchas gracias. Bien, la señorita parece aliviada. Me han dado un punto de ella, y más encanto. No me debería subir inteligencia. Se te va bien estudiar, estoy impresionado. Ah, digo, a lo mejor me sube tan bien, pero no. ¿Los exámenes cuándo eran en el calendario? Lo puedo mirar. Me vendría bien algo de aire fresco, llévame a algún lado. Calla, gato. ¿Exámenes? El 11 de la semana que viene, ok. Lotería. Hoy sí. Hicimos algo nuevo. Nada, ¿eh? Vale. Ryuji sigue sin hablarme. Por cierto, hoy está nublado, pero no lluvioso. No sé si tendrá beneficio que simplemente esté nublado. Me parece que no. Vamos a ver la lotería, y no sé por qué estoy andando como los perdedores. Mientras tanto... Ir decidiendo. Ryuji no me ha dicho nada, y no estaba ahí en su sitio típico. Así que podemos... Estudiar. Trabajar en el 777. La película la hemos visto, así que ya nada. Este sorteo. Este número. ¡Enhorabuena! Ha ganado 300 yenes de 500 que te has dejado. Se los doy ahora mismo. Acojonante. ¿Eran 500 o era más? Te ha tocado, pero bueno, mejor eso que nada. ¿Estás seguro? Dinero... Me han dado un logro que se llama Dinero Fácil, lo que tú digas. Cuesta 3.000 yenes. Me han dado un 10% de lo que he invertido. Es un negocio redondo, vamos. Gracias por su compra. El resultado se anunciará el 5 del 2. O sea, el 2 del 5. Vámonos a... No, vámonos a dónde. Vámonos a dónde. Podemos trabajar, podemos... Ahora os lo digo. Trabajar. Ver una película que de eso nada, porque la hemos visto ya. Cuantas más veces la vemos, menos sube. Y el nivel medio de la gente es nivel 11. La gente farmea bastante más. Ir a batear. Podemos ir a batear. Hacer la colada. Bañarnos aparentemente por el día no podemos, solo por la noche. Batear. Hacer la colada. Trabajo. Estudiar. Y eso es todo. ¿Aún hay un 22% de gente que está en los palacios? Batear. El libro cheto estará disponible. Puedo ir a mirar. Pero lo dudo. Y ya hemos sacado uno. El trabajo de las flores. ¿Tenemos encanto para las flores ahora? Quieto, parado. Puede que tengamos estadística para trabajar donde las flores ya. Besa por refrescos. Es lunes. Cierto. Tenemos algo de tiempo extra para decidir qué hacemos. Creo que el libro cheto sale el 7 del 1 o el 1 del 7, será en todo caso. Pero el libro está ya. El problema es que está reservado. Aquí había refrescos. Tengo que hacer la ronda de los refrescos. Es importante. Todas las semanas. Para que las mazmorras tengamos libertad de usar magias y movidas. Mira el trabajo de las flores por si acaso. Lo haré. MacGyver. No lo hemos visto entero todavía. No puedo devolverlo. Estoy pensando en voz alta. ¿Dónde había refrescos? Aquí solamente en la recreativa, si no recuerdo mal. Aquí, en frente de casa. En el patio del colegio. Y no había un cuarto sitio. En los baños. Ya estoy en el patio. Es donde no he ido. Dice que puedes ir con Takemi. Me hacen falta gallas para ir con Takemi. Takemi son experimentos. Y los experimentos hasta que no tenga las agallas subidas no puedo ir. Creo que tengo todos los reflejos que tenía que tener. Con Takemi no podemos ir. Estamos en pausa. Eso va a pasar mucho. Muchos enlaces sociales, llegado a algún momento, van a decir. No puedes hasta que llegues hasta este punto. Fin. Puedo mirar. Si puedo ir al centro comercial subterráneo. A trabajar en la floristería. La floristería era beneficiosa. Por cierto, ¿cómo es la tienda que anunciaron el otro día? A ver si la veo. A lo mejor me acuerdo. Bodychop. Aquí tenían aceite recuperador. Esto no es un regalo de verdad. Me han mentido. Es para curar estados alterados. Ande que te den. Pensaba que era un regalo. Que como dice, a las chicas le gusta. A lo mejor era para Anne. Hola. ¿Puedo trabajar? Raflesia me sube estadísticas también. 7-7-7. Creo que me subía. Comprensión o encanto. Una de dos creo que es comprensión. Hay gente con nueva partida plus que tiene el coraje ya máximo. Claro, ya nos ha jodido. Pero nosotros no. Tienes flores cerca. Le pondré de buen humor. Le recomiendo darles nutrientes para plantas. Ah, tenemos nutrientes chachis. Sí, uno por lo menos. Ponme dos. Tenemos cuartos. Pero no me dejan trabajar. Salvo que tenga que hacerlo desde la revista o algo así. Voy a mirar las revistas. 7-7-7 sube el encanto. No se salía por aquí. Como salgo. Nuestra cartela empieza a sentirse mal. No, esos nutrientes son buenos. Los nutrientes mejores suben más comprensión que los normales. Ahora, creo que tardas más tiempo en tenerle que dar de comer de nuevo a la planta. Pero bueno. Encanto llamativo. ¿Cómo podía mirar esto? Encanto llamativo. Podemos ir al Rafflesia. ¿Qué preferís? Bueno, voy a darme de alta ya, digamos, entre comillas, en el trabajo. Si te rodeas de flores, puede que subes sub tu gentileza. Llama ahora mismo. ¿Pero si tenéis al Rafflesia le gustaría encargar flores? Ah, llama por oferta de trabajo. Gracias, no tenemos suficiente personal y necesitamos ayuda. Y los horarios podemos cuadrarlos para que te vaya bien. O sea, ven cuando te salga del pijo. Pásate la próxima vez que esté disponible. Estamos en el centro comercial, ya lo sé. Tengo todo el trabajo, así se hace. Por teléfono. Saben que somos guapos por teléfono. Pero bueno. Y el 777 sube... Encanto. Uno sube encanto y este sube comprensión. O como se quiera llamar. Nunca recuerdo el nombre real de la estadística. ¿Qué queremos hacer? Trabajar en Rafflesia o cualquiera de las otras muchas cosas que se podían hacer. Béisbol... Etcétera. Muchas cosas. Joder, ¿qué era lo otro? ¿Qué se podía hacer? Estudiar en el instituto. Gentileza. También puedo mirar en el instituto. Espero que esto no me cueste dinero. Si tenían el libro ese. ¿Qué te gustaría? ¡Oh! He ocultado el chat por cuando puse lo de ver las opciones. Mientras tengo un libro sacado no puedo ver los otros libros. Aunque puedo devolver... el libro. Pero lector veloz... sin duda que... que nada. Tiene que haber algún sitio que diga cuándo se puede conseguir ese libro, porque ese libro está cheto. Pero ese libro se conseguía bastante al final del juego. Espero que... se pueda antes. ¿Qué queréis hacer entonces? ¿Florestería? ¿O estudiar? Son las dos cosas más... que han dicho más veces. Pero yo creo que Rafflesia es lo que más han dicho. ¿Florestería? Yo mientras seguiré dando vueltas inquietando a la gente y molestando. Espero que cuando se desbloquee el libro me avisen de alguna forma, porque si no... vamos a la floristería. Si sacamos buenas notas nos suben el encanto ya. Bueno, podemos estudiar por las noches también. En el Rafflesia no podemos trabajar por las noches. Pero detrás de un trabajo a tiempo parcial además, han decidido, así que ya está. Gentileza y flores... De vez en cuando recibirás un pedido de un ramo. Trata de hacerlo al gusto del cliente. Si lo consigues, recibirás más dinero de lo normal o aumentará tu gentileza. Las flores huelen bien. ¿Qué vas a hacer? Primero puedo comprar una cosa. Ok, nada. La bajaré aquí. Quizá mejora tu gentileza si trabajas en una floristería. ¿Qué está a bajar? Sí. Encantado de conocerte. Soy Megumi Kanasaki, la dueña de la tienda. Hoy lo haré todo yo. Tú observa e intenta aprender el oficio. ¡Al lío! Algún día dirán al turrón. Lo sé. El adelantal te favorece. Cáete, gato. No digas la palabra prohibida. Aquí tienes la paga de hoy. Es el mismo que teníamos en casa. ¡Yujú! Hemos trabajado mirando. O sea, nos pagan por mirar. Más dinero es más mejor. Buen trabajo, anime R. Vuelve cuando puedas. La R. Es de racimo de flores. Buen trabajo. Hoy has trabajado mucho. Hoy no hemos trabajado nada. Seguro que ha aumentado tu gentileza. Y nada. Qué curioso. La estrella del encanto se queda de un color distinto. Creía recordar... Que se quedaba del color de la estrella del centro. No sé. Vámonos a casa. Te toca fichar. Hemos trabajado por primera vez en nuestras vidas. Y ahora esta noche... Lo primero es lo primero. Pasatiempos. Ah. Ha llegado un paquete para ti. A saber qué habrás comprado. Pues drogas. Veamos qué hay dentro. Parche de cafeína. Por Dios que suba el SP con el tiempo. Gotas para la vista. Y té caliente. ¿Sabes lo que pedisteis por la tele? A ver qué hacen esas cosas. Enlace social y a ver si sube o no sube. Pero antes... Resiste el sueño. Caguen. Había parche... Si no recuerdo mal de nicotina. Que sí que te subía el SP. La otra opción era mejor. La otra opción sí que tenía para recuperar el SP. Pero pensaba que el parche de cafeína era lo que yo era... Para recuperar el SP. Pero creo que había una cosa que era parche de nicotina. Claro que tener parche de nicotina con 15 años o lo que tengan... No sé. Pero bueno. Digo, a lo mejor le han cambiado el nombre por... Pero no. Y a lo mejor recuerdo mal. Pues hemos comprado entonces mamarrachadas, me temo. Esto con el 50% de los PS. Cura mareo... Y cura sueño. Contra estados alterados tenemos lo que queramos. Pero ya. Vale. Primero voy a comprobar que Sojiro suba su nivel o no. Pero antes... Ahora pasamos a la política. Yuhu. Aumentan las críticas al partido gobernante tras la dimensión del ministro de transporte. Nuestros sondeos indican que el índice de la popularidad del gobierno ha caído drásticamente. El descontento general y la falta de confianza en el gobierno son superiores a lo esperado. Parece que no todo el mundo está contento con el gobierno. No es... Estar en el poder no debe ser fácil. Aún nos queda algo de tiempo. ¿Qué te parece? Puedo enseñarte el oficio. Puedes hacer lazos... No sube. El jefe Sojiro no sube de nivel. Ahora. Podemos aún así hacer su enlace social. Lo que pasa es que... Con suerte... La siguiente vez que hagamos un enlace social... Sí sube de nivel. Con mala suerte puede que ni con esas. De todas formas, si no... Va a ser más difícil subir esos puntos. Igualmente. Aún tenemos la opción de leer el libro. Estudiar. Limpiar los baños. Darnos un baño delante nosotros. En los baños públicos. Lo que prefiráis. O ver MacGyver. 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 Y quería ver lo que ha hecho la gente. Opciones típicas o tiempo con Sojiro. ¿Has dormido en serio? ¿Qué gente? Acabamos de ver el DVD. Baños termales. Dos. Tres DVDs. Sojiro cuesta mucho subir. Ya, eso ya cuesta bastante. No sé si ahora le habrán bajado los requisitos. MacGyver. 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 Vamos, para allá. Y así lo devolvemos mañana. Siempre me pierdo el principio. Tengo que subir más el volumen. Pero... Es como no se quede que podemos hacer electricidad. Dame esa lata. Y lo ataré con esta cuerda. Y no sé qué tiene que ver con nada de hacer electricidad. Pero bueno. El estrella es un hombre que supera las adversidades. Conciencia e ingenio. Crea toda clase de herramientas con lo que tiene a mano. Increíble. MacGyver. Y ahora... Gato de espatarrado. Lo acabamos de ver. Se llama MacGyver. ¿Verdad? Ay, mierda. Se ha subido a la destreza y todo eso. Pero no es suficiente. No es suficiente MacGyver. Me temo. Devolvemos el DVD pronto. Bueno, se está hace dotada. Acostémonos pronto, eh. Bueno, tío, esto está tope, eh. Lo tengo en automático. No hace falta que le dé. Y a veces le doy y me pasa dos de una. ¿Qué tal lleva... Lo de... Ir como sardinas en lata? Al estilo de la ciudad, ha dicho. Pero bueno. Creo que ya estás harto. Queda conmigo. Yo también estoy preocupado. O seguro que las cosas salen bien. Cosas deshijo, vamos. Sí, tío. All we can do is believe and wait. Thanks. I feel better after talking. It's not good to be a downer in the morning. Well, let's have a great day today. ¿Sitio? No, sitio. Oh, wow. Nos hemos saltado todas las clases directamente. Pues nada. Quiero más preguntas que suban el conocimiento. O algo. Y si me ha paso de ti. Siempre tiene los puntos como que me va a decir algo nuevo. Pero siempre me dice lo mismo. A otra gente se le ponen en gris. Ah, ¿tú no quieres quedar? Hemos acabado con camosida, pero sigo estando nervioso. Supongo que toca esperar a ver qué pasa. Agh, mi madre me ha pedido que haga la compra. Qué palo. Aunque podría hacer un hueco y sale algo importante. Tú avisa. Como si queremos ir a la mazmorra. Pero ya no hay mazmorra a la que ir. Ok. Loca. Loca. Perfecto. Podemos empezar el día. Tenemos. Colada. Batear. Película ya la hemos hecho. Trabajo en el 777 o en el Raflesia. Estudiar en la biblioteca. A ver. Estudiar. Colada. Trabajar en cualquiera de los dos sitios. Ya veremos en cuál. En principio Raflesia sería mejor. Porque la otra estadística ya está subida a nivel 2 por lo que queráis. Batear. Y colada. Y estudiar. No sé si he repetido alguna. Me da igual. Pero son las opciones básicamente. Biblioteca. Trabajar. Dineros. DVD. Tengo que cambiar el DVD. Eso es verdad. Voy a hacerlo en un segundo. Bienvenido. ¿Qué desea? Pero en principio la gente lo más han dicho es trabajar. Así que trabajaremos después de volver el DVD. Porque ahora hay que decidir que DVD. Vamos a querer. Beverly Hills. Encanto. Espectro. Gentileza. Que es Ghost. Expediente X. Coraje. ¿No hay nada que me suba? Inteligencia. Los DVD son patontos. Expediente X. Estaba claro. Fantástico. No comprendo que no cueste dinero y no tengan recargo. Era una mecánica estresante. Pero por otra parte es lo de siempre. Un momento. ¡Ey! Son los del otro día. Foto. ¿Qué más? A la doctora con el coraje. Sí, estaría bien. Perdón. Queremos trabajar en las flores. ¿Puedo ir a las flores directamente? Sí. Se ponen amarillo también ahora abajo. Esto mejora tu gentileza. Eso está bien. Trabajemos. Ahora. Me van a pedir hacer un ramo hoy. No tengo ni puta idea. Quizá mejora tu gentileza si trabajas en la floristería. ¿Quieres trabajar? Vamos para allá. Vamos a cargarla. Lo hago bien. Creo que me mejoraban la paga. Es verdad. No te expliqué nada la última vez. Pues sí. No me explicaste nada. Los miércoles y los jueves son días especiales de las flores. Y ofrecemos descuentos en ramos. No me hagas memorizar cosas. También elegirán las flores para cada ramo. Hoy es martes. Hoy no hay peligro. Espera. Perdón. Si a los clientes les gustan tus elecciones, puede que te suban un poco el sueldo. Ok. Jueves y miércoles es arriesgado. No venir. Oye, sé que hoy no es el día especial, pero nos han encargado un ramo. Mierda. Compromiso. Es importante que practiques un poco, así que prueba a hacer uno. La gente pone lo que sube el 100 en el mapa. O sea, está cheto. Nos han encargado un ramo. Por favor, hazlo tú. Este cliente adquiere flores grandes de colores intensos. Elige tres flores adecuadas. Vamos a elegir las flores perfectas. Grandes y coloridas. Flores grandes y de colores intensos. Los tonos claros y el blanco quizás sirvan. Blanco no es muy intenso, pero bueno. Y los tonos claros precisamente no son intensos. ¿Con qué flor quieres empezar? Lo bueno es que abajo te lo chivan lo que es cada cosa. Una flor roja grande. Azul mediana. ¿Grisantes de olor? ¿Hay una flor que se llama así de verdad? No la conozco. Oliva olorosa. La gerbera. Sí, la entiendo. El claver lo entiendo. La salvia. Pero... ¿Grisantes de olor? ¿Lirio, jazmín, orquídea? Pero vamos. Flor roja grande. Azul mediana. Naranja pequeña. Amarilla grande. Rojo intenso. Amarilla pequeña. Rosa grande. Claro. Azul claro mediana. Azul claro pequeña. Blanca grande. La blanca grande puede valer de todas formas también. Amarillo claro. Blanca pequeña. Está claro. Una roja grande. Una amarilla grande. Y una blanca grande, tal vez. Una roja grande. Una amarilla grande. Y otra roja grande. Española. Joder. La blanca puede valer. Amarilla, blanca y roja. Sería lo suyo. Hay muchas opciones, así que voy a coger las grandes. Y ya está. Burro grande. Ande o no ande. Y unos guisantes olorosos. Porque sí. Es solo mediana. Blanca grande. Sí, ¿por qué no? Vale, espero que sea un éxito. El ramo ha sido un éxito. Si quieres saber algo más sobre flores, te sugiero que eches un vistazo a la Florpedia. Y ahora comerse las flores. Como las cabras. Yo creo que casi todas las flores que vendemos, así que será de gran ayuda. Las olorosas también. Aquí tienes la paga de hoy. Me cago en, lo he vuelto a hacer. Te he dado un poco de más porque lo has hecho muy bien. 7800 es el doble, prácticamente. O exactamente, no me acuerdo cuánto me pagaste ese primer día. Pero eso está bien. Buen trabajo, anime, repolleces. Vuelve cuando puedas. Son bastantes dineros, no está mal. Más del doble. Eso es bueno. Quizá Vivir en Transflores sea tu verdadera vocación. Te has portado muy bien con los clientes. Dame puntos. Dame los puntos, gato. Puntos. Gracias. ¿Ni con esas? No somos muy gentiles. Venga, deberíamos irnos a casa. 7800 llenas son 78 pavos. Por un día de trabajo. No está nada mal. No, espera. Peón 5-6 en la primera jugada. Esto puede acabar en la torre central animada. En torre central animada. Por cierto, se llama así. Por algo en especial. Pues porque el primer jugador de Shoggy que usó este movimiento siempre estaba sonriendo. De ahí por bien el nombre. No tiene nada que ver con la estrategia en sí. Vamos, el nombre no da pistas sobre la estrategia. Pues anda. Hay que llamarla así por un jugador. Shoggy. Cliente pedante pedante. Cliente pedante. Ah, siento, si he abusado de su hospitalidad. He terminado una crítica para mi trabajo, así que estoy disfrutando de un momento de descanso. La mosfra de mi cafetería favorita en suelo de cierre y el silencio relaja mi alma. O sea, 3 está encendida. Bueno, voy a casa. Esto ya lo ha repetido, pero bueno. Shoggy quiere seguir quedando. Tenemos un DV de nuevo. Tenemos que estudiar. Tenemos cosas que leer. Podemos hacer café. A lo mejor con un nuevo café, con un poco de folla, sube Shoggyro. En la siguiente vez que quiera quedar. Podemos salir a limpiar la ropa sucia, que sigue mugrienta. Y solo nos va a costar una noche, técnicamente. O podemos darnos un baño. Eso es todo. Limpiar el baño también. Y eso es todo. Baño en los baños termales estos. Y quedan 6 días para la expulsión. ¡Hala! Decidir. Y macho. Me duele el cuello de tener siempre que mirar para el lado, pero tener el micrófono al lado contrario. ¡Aj! La ropa puede encartonarse un poco más. Café, DVD. La siguiente vez con Shoggyro sube. Ya, pero si hacemos dos veces día con Shoggyro, digamos. Puede que suba, ni siquiera es seguro. Ahora, si hacemos otro café y tampoco va a subir la siguiente vez, vamos a tener que hacerla dos veces de todas formas. Café, DVD. Ropa, ropa han dicho por ahí, café de DVD, me salta unas cuantas. Hay mucho café. Ponte tú de lado. Pero es que luego tengo que volver a mirar para acá, porque si no, el micrófono se oye un poquito como si estuviera lejos. Es un pequeño problema, pero es lo que hay. Y no da más para ponerlo más cerca mío. Está todo lo cerca que va a estar. Café, aparentemente. Vamos para allá. ¿Puede que te está empezando a interesar esto? ¿No estás intentando impresionarme? No, pues un poco, no, un poco, bastante, sí. Bueno, da igual, ¿vale? Voy a salir a comprar tabaco. Me encanta darme un buen café. Por muy veriz que tenemos, Sollero cuesta subir, ¿eh? De tal forma que cualquiera diría que está delicioso, ya es que lo vive con el café. Has aprendido algunos trucos del jefe. Un punto de más encanto. Mereció la pena antes. Maticando de nuevo, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? A ver, voy a probarlo. Esta acidez. Esto debe ser café SHB guatemalteco. Espera que te explico. El suelo volcánico de Guatemala es ideal para plantar café. Sus granos se clasifican según la altitud a la que se cultivan. El café estrictamente duro SHB, cultivado a más de 1.400 metros, es consistente y de acidez cítrica. El perfil del sabor es suave. Deberías practicar más para extraer todo el potencial del tueste. Sollero nos está explicando más cosas en plan explicar que en el colegio, que en el instituto. Veo que estás preparando el café no sé qué. El perfil del sabor es suave. Deberías practicar más para extraer todo el potencial del tueste. Aunque ya veo que estás preparando el café tal y como te enseñé. Agradezco tu esfuerzo. Aún te queda mucho por aprender sobre el café y sobre la vida. Ten paciencia. Un punto más en su relación. No sé si podrá subir por fin, pero si no deberíamos empezar a quedar con su giro de verdad. Deberíamos descansar un poco, etc. Si no deberíamos dejar de hacer café e ir a por él a saco ya a su enlace social y punto. Porque cada café es un puntito nada más. Aún así sube poco. A ver, a ver con una chica. Ah. ¿Ves? Teníamos que habernos limpiado. Por lo menos algún día. Pero también, cuando llegas al instituto ya es una cosa que deberías saberlo. Ducharte todos los días y eso. Vamos, digo yo. Por lo menos están hablando en términos que comprendemos. Quieres follís que sube estadísticas. Y ya está. Puedes mejorar estadísticas realizando actividades en la ciudad, leer libros, explorar, descubre todo lo que puedes hacer. Sí, dúchate alguna vez. ¡Claro! Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué follís? ¿Qué cojones? Llegando duro ayuda a construir confianza. Es todo sobre obtener experiencia. ¿Crees que puedes pasar por la suerte solo? ¡Puede de nuevo! ¡Morning! Hay algo ahí, follís que... Venga, vámonos o llegamos tarde, porque esta parte no tiene voz. Y todo lo demás sí. El día 5 me parece que es la lotería de nuevo, ¿no? A ver si llegamos. ¡Clase! No me lo puedo creer. Tenemos que celebrar que tenemos clase. Profesor Aousami, esta es la de matemáticas puede ser. Así que seguramente nos contará algunas gilipollas que no tengan nada que ver con las matemáticas. Si de verdad es la de matemáticas, que no estoy seguro. Se han producido muchos sucesos... Vamos a empezar desde el principio. Se han producido muchos sucesos horribles últimamente. El accidente de tren, lo del equipo de voleibol... Se dice que se debe a los episodios de descontrol repentinos, pero en las causas todavía un misterio. Son clases de cotilleo. Incidentes inexplicables como estos son algo muy normal en el campo de las matemáticas. Esta es la de matemáticas. Ya lo sabía yo. Deben de ser las gafas. Vamos, pollices. Mira esto. ¿Sea una pregunta de matemáticas de verdad o qué será? Esta pregunta es repetida. Esta pregunta sí que salía en el original. La otra no. Esta sí. Casi seguro. Solo se necesitan unos pocos colores para pintar de forma que los adyacentes estén separados. Explicándolo mejor. ¿Cuánto es el número mínimo de colores que necesitamos para que no haya nunca dos colores tocándose el uno al otro? ¿Sabes cuál es el teorema que recibe el nombre de este número? Teorema de Ceba. Teorema de los cuatro colores. Teorema de los diez colores. Y si no recuerdo mal, luego lo diré. Pero si os fijáis cuál es el número mínimo de colores que necesitarías para que nunca haya colores repetidos adyacentemente. El teorema de los cuatro colores creo que era el que era. Eso es por memoria, pero si no siempre podías haber utilizado el dibujo como pista y haber dicho vamos a ver cuántos más o menos tienen que ser. Y como las respuestas sean tan distintas, por huevos lo sacas. Supongo que el teorema de los cuatro colores es algo de sentido común. Cualquier imagen plama, como un mapa del mundo o similar, se puede pintar usando solo cuatro colores. Desde la antigüedad, muchos se han percatado de este principio basándose en la experiencia. No obstante, es difícil de probar y por eso el problema ha permanecido sin solución tanto tiempo. Vaya, ¿en serio? Pero y si haces un... Hombre, pero no serviría para todos los dibujos. ¿Verdad? Claro, estoy pensando si haces un dibujo como de una estrella, digamos, separando las cinco puntas, cada uno un color distinto. Pero claro, siempre solo va a tener dos colores a los lados. O sea, que puede que sí. Ok, vale. Vaya, ¿en serio? Puedes parecer esto y todo, ¿no crees? Vaya, debe ser un genio y se has podido responder a la pregunta semejante. Hombre, seguro que se puede hacer algún dibujo que sí que necesite más de cuatro colores de alguna forma. Por ejemplo, un balón de fútbol. O un dibujo separado con hexágonos. Cada hexágono puede tener alrededor de seis. Cosas distintas. Siempre va a haber el mismo color dos veces. Es con solo cuatro colores. Repetido. De forma... Bueno, no importa. Será por algo lo de los cuatro colores. Estoy pensando formas de que no sea cierto, pero ya da igual. Ojalá los episodios de descontrol no acaben siendo otro misterio sin resolver. Pero esos seis no son adyacentes. Sí lo son con el del medio. Un hexágono en el medio. Seis hexágonos alrededor en cada uno de los lados. Uno de los seis hexágonos de alrededor va a estar tocando al del medio y va a tener que repetir el color. ¿O no? Mierda, no tiene por qué. Blanco, amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo de nuevo. No tiene por qué ser blanco. Ah, puede que sí funcione. Ok, nada. Es verdad, puedes no utilizar el color del medio. Ya, 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 lo estoy pensando por partes. Nada. Ok, esto con ayudas visuales se entiende mejor, pero estaba dándole vueltas por mi cuenta. Me preocupan las pérdidas económicas derivadas de esta serie de infortunios. Aunque esto sigue sin ser matemáticas, que es lo importante, yo creo, pero bueno. El mundo alberga horrores. Y la cosa no cambia mucho fuera de instituto, ¿no? El teorema de los cuatro colores es indestructible, maldita sea. Tenemos que buscarle una forma de destruir el teorema de los cuatro colores. Oye, te he grabado el móvil, mira a ver quién es. No le tenemos que dar el móvil al jefe. Hola, soy Hanaseki de la floristería de Raflesia. Perdón por la molestia, pero podrías venir a trabajar. Te hemos puesto descuentos, no sé si podré yo sola con todo el gentío. Te llevarás dinerillo extra si vienes. Avisa si puedes venir. Vale, lo veis, los móviles son un error. Estar a un mensaje de distancia en cualquier momento del jefe no es una buena idea. Te va a tocar preparar ramos, pues aprovecha para mejorar tu gentileza. No tienes nada más que hacer, podrías ayudarla como tú veas. Ah, ni siquiera me dice vas ya. Pero sin embargo, Ryuji Kanjizuke quiere subir de nivel. Tú, yo voy a entrenarte a puntas. Si entreno solo al final no hago nada. De todas formas seremos más eficaces si entrenamos juntos. O eficientes incluso. ¿Qué me dices? Gracias a la persona del carrogación puedes echar lazos y siento que mi vínculo se fortalece. Eso es importante. ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres pasar el rato con Ryuji? Te lo digo luego. Pero, ¿es probable? Oye, ¿no me han dado conocimiento por haber contestado bien esa respuesta en clase? Cago en las matemáticas que no son matemáticas. Ryuji, biblioteca, jugar al béisbol, yo qué sé. Que Ryuji y biblioteca y trabajar en el Rafflesia y cosas. ¿Qué queréis? ¿Me han dado conocimiento? No me he dado cuenta. Ryuji por Ryuji. Si es que los enlaces sociales, sobre todo con gente del equipo, son importantes. No quiero forzar la decisión de nadie, pero guiño, guiño, son importantes de hacer. Hemos acabado con camosida, pero sigo estando nervioso. Supongo que toca esperar a ver qué pasa. Hoy voy a entrar un poco. ¿Te apuntas? Si voy solo no creo que dé un palo al agua. Opino que siempre es mejor entrar con colegas. No, gracias a las personas, 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 enlaces sociales. Ok. Mola, tío. Cámbiate y nos vamos detrás del gimnasio. Y esto debería tener voz. Así que, a descansar. Bueno, voy a dar una vuelta. Avísame cuando quieras irte. ¿Te vas a dar una vuelta cuando voy a subir de nivel con la gente? Y, sin embargo, cuando vengo a clase, dices, ¿voy contigo? ¿No tiene voz? Joder, quiero moverme mejor, pero no puedo. Quería escurrir el bulto. Por aquel entonces estaba entrenando para los nacionales, pero ahora no valgo para nada. ¿Qué naices haces? ¿Esta parte no está con voces? ¿Los enlaces sociales importantes de los compañeros del equipo no tienen voces? Porque estos son los que suben de nivel. Estos son los importantes. No los genéricos. Nakaoka, Takei Esi. Así podría saber cómo se dice ese nombre segundo. ¿Con qué corriendo, eh? Os he visto desde la ventana. Está prohibido correr. Espera. ¿Vuelves con el rabito entre las piernas al equipo? Eh, no. A todo esto. ¿A quién entrenabas tú, no? Eso es el patio. Puede venir cualquiera. Bueno, pues ahora entrenamos nosotros. Sigue siendo un espacio público. Me refiero al antiguo equipo de atletismo. Para el que no sepa de qué va esta historia. Exposición. Gracias a alguien que yo me sé, no tenemos taquillas. Nada de peleas. ¿Queréis entrenar con nosotros? Encantado. En plan, yo también estoy aquí y buenas. Encantado de conoceros. Como queréis que os llaméis, que ya he olvidado vuestros nombres. Y no creo que tampoco vaya a ser... Vaya a merecer mucho la pena aprendérmelos. Encantado. Supongo que es la primera vez que quedáis. O que os veis. Tú eres el nuevo, ¿no? Vas por ahí con este pringao. Soy el nuevo, el delincuente y eso. Ten cuidado que te dará un buen soplamocos en cuanto se cabree. ¿Yo a él o él a mí? Dicen que su padre era igual si... Ah, Ryuji. Vale. Dicen que su padre era igual si es de tal palo que mal rollo. Y eso no tiene nada que ver. Relaja, Ryuji. Aguanta. Se van a cagar. A por ellos. Muerde. Se van a cagar. ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Para! Supongo que os parecéis. Mira, en ese momento yo... Nota mental. Buenas decisiones, puntos de amistad con la gente. Pero bueno, lo que queráis. A por ellos. Mira, ni te molestes. Camosida decía eso a todo el mundo. Los retos, los ejercicios duros, pero seguíamos por el equipo. Pero tú tuviste que ir y liarla. Menudo imbécil fui por considerarte un compañero. No tengo nada más que decir. Yo me largo. Casi me lo cargo cuando he empezado a hablar de mi padre. Sin embargo, hemos dicho, venga a por ellos y te has rajado. No he cambiado nada. Bueno, me has ayudado a calmarme. ¿Cómo? ¿Incitándote a la violencia? Menos mal que estabas conmigo. Animándote para que fuéramos a por ellos. Muchas gracias. Siento que mi vínculo con Ryu se está fortaleciendo. Pero hemos subido cero puntos. Pues se va a realizar un ataque más si Joker no acaba con el enemigo. De vez en cuando te va a ayudar. Cuando no lo matemos a alguien de una. Muy al azar, muy rara vez. Pero a veces. Golpe de gracia. Dejémoslo por hoy. ¡Eh, Nakaoka! ¿Por qué no le has dado de leches? ¿Qué? ¿Qué coño te pasa? ¿Qué están discutiendo? Tendría que haberme quedado al margen. ¡Hasta voy a entrar contigo! Ahora, puede que me llame. Llámame. ¡Ja! Eso y yo, ¿puedes hablar? Quería volver a darte las gracias por lo de hoy. Te debo una, tronco. Yo me enfado por cualquier cosa y tengo que aprender a controlarlo. No puedo culparte. La violencia no es la respuesta. Sí, sería lo mejor. No puedo culparte. Al fin y al cabo, hemos querido pegarles de dos leches también nosotros. Dos puntos. No está mal. No, esta vez ha sido culpa mía. Realmente no. Además, no puedo montar numeritos. Estoy hasta las narices de tantas movidas. ¡Ya paso! No puedo culparte. No es realmente un mensaje contradictorio. El segundo hubiera sido un mensaje contradictorio. Completamente. Me pregunto por lo que estarían discutiendo. Pero vaya, nada que ver conmigo. Gracias otra vez. Acuérdate de masajearte las piernas antes de dormir. Eh, venga. Es raro que la gente llame por teléfono y no mande mensajes solamente. Está claro que es 2016. Sojiro quiere quedar. Ya no sabe cómo decirnoslo. Pero antes la tele. Crucigramas. Crucigramas. Primero crucigramas. En esta edición de Exploradores de Ciudad hablaremos del parque Inokashira de Kichiyoji. ¿Veis todos esos cerezas en flor? Este lugar está muy de moda. Es ideal para las familias y para las parejas. También se puede encontrar gente paseando o dibujando. Es un sitio magnífico para relajarse. Tiene más cosas que hacer. Así que no te entretengas mucho. Esto no cuesta tiempo. ¿Se puede echar un vistazo al crucigrama? ¿Para qué sirve? Echar un vistazo sin comprometerte. Lo hacen los cerezos en Japón. Lo. Re. Cer. Eso es todo. Pero aparte. Flore en ciernes. Y comida campestre. Va a ser más difícil las laterales que la vertical. Que es la importante se supone. De hecho con rellenar la importante creo que te vale. Flor en ciernes. Ah. Interesante. Es capullo. Hay U. Sí hay U. Y concuerda con florecer. Pero bueno. Ya que sabemos que es florecer. Voy a medio rellenarla. Porque si relleno la de florecer. Creo que termina el crucigrama. Y hay que resolver. Pero quiero esta C. Comida campestre. Piquinique. ¿Podría ser? Están las letras. Están las letras. Sí. Ok. Ya está. Era picnic. Seguro. Florecer. Pin. Guay. Picnic. No lo veía. Si no estuviera la C ahí. No lo hubiera visto. No pillaba lo que querían decirme. El Hanami. Literalmente. Ver flores. Es una antigua tradición japonesa. Para observar los cerezos en flor. Y disfrutar de la llegada de la primavera. Literalmente. Me parece que esto no lo han podido hacer este año justo. Porque que yo recuerde. Creo que justo cuando es el Hanami este este año. Me parece que ha sido. Cuando han tenido que hacerlo del confinamiento. Justo. Creo que les ha tocado. Me parece que justigo. O casi. La flor que se menciona en la poesía japonesa. Tradicional se refiere a la flor del ciruelo. Que fue sustituida por la del cerezo. Durante el periodo Heian. Vaya. Ni siquiera yo podía resolver eso. ¿No te gusta robar unas testas de picnic? Eh, bubu. Puede que te hayas vuelto más listo. Después resolves estos crucigramas. Vaya que sí. Y no lo suficiente. Pero es gratis. Así que. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un soyiro. Tenemos que limpiar los baños. Limpiarnos nosotros. Hacer la colada. Estudiar o leer. Esas son más o menos las opciones. Decidir. Voy a mirar la planta que hace un par de días que no la miro. O ver expediente X. Aún le dura. La próxima vez le doy mejores nutrientes. Sojiro. Sojiro a la una. Sojiro a las dos. Sojiro. Y sigue sin querer subir. Caguen. No sé cuántos puntos nos faltarían. Realmente. Vamos. El baño sería crucer un día de lluvia, ¿no? No. El baño nuestro. Bañarnos. O sea, limpiar los baños no importa. El baño nuestro en los días de lluvias es mejor. Pero estudiar también es mejor el día de lluvia. Que ahí está la coña. Que hay dos opciones el día de lluvia. Mínimo que sepamos. Deja tus cosas y ponte un delantal. Maldita sea. Y no te olvides de lavarte las manos. Estúpido delantal. La tutela de Sojiro es sumamente precisa. He seguido sustituciones al milímetro. ¿Solo me das dos puntos por quedar contigo? Siento que mi vínculo con Sojiro se fortalecerá pronto. Y esta es la parte importante. Aunque a lo mejor haber hecho un café más también hubiera tenido el mismo resultado. Porque me ha dado dos puntos con persona. Y a lo mejor solo faltaba un punto para que llegáramos al nivel para subir. Ahí nos va a quedar la duda. Hubiera sido mejor haber quedado primero dos veces con él. Y luego haber hecho café. O sea, haber quedado una vez con él y haber hecho un café. Mirad quién está ahí. ¿Qué pasa? La del lazo. Despertó de verdad, ¿no? Cuesta creerlo. Pero al final nos expulsarán. Voy a llorar. Pero como al final nos expulsen, voy a llorar. Vamos a tener fe y esperar. Yo también voy a llorar. Hacía mucho que no salía del lazo. Nada. No se llama Kasumi. Solo la del lazo. Es como todo el mundo se refiere a ella. Así que la del lazo. Es literalmente su única... Su única característica que la defina. Lleva un lazo. En Japón no hay absolutamente nadie más que lleve un lazo. Sin embargo... Es pelirroja. No hemos visto ninguna otra pelirroja en todo el instituto. De hecho, debe ser hiper raro. Vamos a tener fe y esperar. Pero nada, la del lazo. Que tranquilo te veo. No estás un poco preocupado. Eh, ¿tienes planes para hoy? No tienes nada que hacer. Ven a verme después de clase. Tampoco es que tenga nada que decirte, pero creo que charlar relaja bastante. ¿Tienes? ¿Tienes? Lo de siempre. Ok. Técnicamente, Ryuji quiere quedar con nosotros. Ah. Por curiosidad, ¿vas a subir de nivel de nuevo? Hey. No. Ryuji no va a subir de nivel. Pero hay que quedar con él para que la siguiente vez sí suba de nivel. E imagino que la siguiente vez subida de nivel. Podemos quedar con Ryuji. Estudiar. Hoy está nublado, no llueve. Eh... Yo qué sé, más cosas. Trabajar en Raflesia, trabajar en 777. Ir al cine ya fuimos. Y si volvemos a ir, sube menos de nivel. Eh... No lo sé. Cosas. Biblioteca ya es estudiar. Ya lo he dicho. Biblioteca, 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 estudiamos. Aunque hay que quedar con Ryuji. No sé si habrá otra forma pasiva de subir su enlace social, pero bueno. Uh, perdón. Esta es la sala de profesores. Vamos a estudiar. Pero siempre hay muchas opciones de cosas que hacer. Ando la presidenta del consejo estudiantil, etc. No tenéis el libro cheto, ¿a que no? Por curiosidad. Habrá que leerse la del gran ladrón eventualmente. Y sacar otro libro de otra gente. Subamos coraje barra inteligencia. Pero no demasiada. ¿En serio se va a intentar estudiar? Creo que esto es lo mismo. Si tomarás un estudio más en serio de lo que parece, no lo mires que te mata. Esto ya lo vimos. Pero por hoy creo que tendré que ir cortando. Aunque tampoco ha pasado nada. Pero es la vida del día a día. Hemos subido algún enlace social, que no está mal. Hemos conseguido no poder quedar con Kawakami. Takemi. Takemi, perdón. Y eso. Y hasta ese caso subimos una, que puede que sean dos. Porque coraje es atrevido ahora. Creerme. Y la inteligencia... Estaba diciendo el gato de camosida. ¡Ay, qué lástima! Hubiera estado bien. Hubiera estado bien, pero somos tonticos. Ya podemos ir con la doctora. ¡Oh! Guay. Se va a intentar. Será mejor dejarlo aquí por hoy. Si podemos ir por la noche, sería ideal. Solo me pide nivel 2. Sojiro sube. Y la doctora va a subir por huevos. Porque me han pedido... Si podemos quedar con ella, claro. Y parece que no es el caso, según otra gente. Pero ya veremos. Sojiro sube. La doctora puede. Perdón. Mañana... El puente empieza mañana y parece que ahora solo. ¿Hay un puente? Los usuarios de transporte público han expresado su inquietud ante los recientes accidentes. La Golden Week. ¡Oh, mierda! ¿Es esto ya? Me gustaría ir a algún sitio con la señorita Ann. Podemos limpiar los baños, bañarnos, Sojiro... Pero voy a mirar si está la doctora. A ver si está. Por la noche no podemos. El sueño de primera vez no conoce el amanecer, ¿eh? Necesito una siesta, taza de café... Con mi nivel actual de coraje debería poder tomarme el medicamento. Realicemos un ensayo clínico. No se puede por la noche. Pues yo la veo aquí y quiero hacer un ensayo clínico. Sí que es una opción. Pero la gente lo debió hacer antes que yo. O algo porque hoy no lo hizo nadie. Podemos hacer el nivel 2. Por la noche se puede. O a lo mejor no se puede, pero hoy sí porque es la primera vez del enlace. No lo sé. Podemos hacer doctora, podemos hacer Sojiro, estudiar, leer, limpiar, bañarnos... Ver un DVD... Eso es todo, creo. La planta a lo mejor deberían ir a verla, pero bueno. Está entre Takemi y Sojiro. Pero han dicho bastantes Sojiro. Sojiro solo es de la noche, ya, pero... Sí, de verdad, luego no se puede quedar con Takemi porque entonces... Si Sojiro solo es por la noche... Bueno, no sé. Depende de las opciones que tengamos. Está dudoso entre ambos. Bastante dudoso. Dejarme más o menos contar, pero... Otro, nueve y luego Takemi. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Más o menos he tenido cuidado de ver que no repita la gente, pero creo que han dicho más solleros al fin y al cabo Pues nada Por fin te interesa lo de preparar el café, si me vas a ayudar puedo enseñarte Siento que mi vínculo con solleros se fortalece, vamos para allá Pero después de esto supongo que cortaré y ya mañana continuamos con enlaces sociales y las movidas Ponte a limpiar, voy a terminar de preparar el curry Muy bien, eso es todo con todo el curry de mañana Lo anuncias en voz alta Oye que tal, se te va ayudando Se te va dando mejor recordar como tratar diferentes tipos de grano No Hay tres factores que determinan el sabor de una taza de café La molienda, el calor y el tiempo Primero la molienda Con los sifones que tenemos aquí buscamos entremedia y fina ¿Me estás escuchando? ¿Qué molienda hay que conseguir? Después de que cáguenlo Monos, lo que salga Una entremedia y fina Una gruesa o cualquiera, vale Una cosa que no hayas preguntado básicamente una frase antes Puede que no me acordara, pero Muy bien, hay que seguir así O va, seguir así No se obtiene demasiado beneficio teniendo en cuenta el esfuerzo que supone Pero la pela es la pela Aunque no te perdonaré que sirvas una porquería de café a nuestros clientes, recuérdalo ¿Quién será? Sí, hola, no tienes grabado el número de... ¿Cómo has conseguido este número? Uh, suena alegre ¿Ahora? ¿Dónde? De acuerdo Sorry Lo siento, hemos surgido algo Seguiremos con las lecciones en otro momento ¿Es una cita? ¿Va todo bien? ¿Ya necesitas mi ayuda? Una persona normal y razonable contestaría el 2 Lo cual con el chat no siempre es seguro Pero vale, parece que 2 ¡Puntos! No son muchos cafés ¿Qué? ¿Estás preocupado por mí? No es nada que deba inquietarte Tú frega los platos mientras estoy fuera Ah, y recuerda cortar el gas antes de cerrar O eso es importante Está bien tener a alguien aquí que me ayude en momentos así Resulta que eres más trabajador de lo que pensaba Así que así Siento que mi vínculo con suyo se está fortaleciendo Pero esta vez no me da ninguna ventaja Así que como si no Pero vale Hombre, me da experiencia en las fusiones Bueno, me voy No te comas nada de nuestras comidas mientras no estoy Oye, ¿puedo salir a otros sitios que no sea solamente aquí? Ah, claro, llamadas Nunca me acostumbro Oye, ya lo he cerrado todo Que sepamos, pero no he tenido la opción El gas lo deja encendido por las risas Perdona lo de antes Tenía que encargarme de unos asuntos Pero descuida, que... Tarea hay Tiempo no nos va a faltar Estoy listo para trabajar No te pases conmigo Gracias por adelantado No te pases Gracias por adelantado Vale, hoy estás muy obediente Mientras arrimes el hombre Y trabajas, te trataré bien Bueno, no te olvides de apagar el fuego Antes de irte a dormir Nos llama porque no confía Que hayamos apagado el gas Y yo tampoco me confiaría Es un adolescente Puede salir la casa ardiendo Y es todo de madera Estás estudiando bien ¿Qué tal? Estás estudiando para los exámenes Ah, es verdad, hoy es fiesta por la semana dorada Y todas esas movidas Es como una de las fiestas más importantes de Japón Y es nada más que una puta semana Qué triste, macho Y tienen que ir a clase los sábados Uff, qué estrés Qué tal, estás estudiando para los exámenes Por cierto, tengo una nueva medicina Quiero probarla contigo cuanto antes Puedes pasarte mi conejillo de indias Pero si puedo por la noche A lo mejor es mejor para mí, ¿sabes? Porque por la noche tenemos menos opciones A ver, estoy comiendo algo Le contestaré luego Un buen café después de un plato de curry Es lo mejor Ya digo, a lo mejor deberías expandir tus opciones Tal vez venga más gente Pero bebe todo antes de que se enfríe Que la temperatura afecta su sabor De momento vamos a disfrutar del café del jefe Podemos dejar el mensaje para después Es una o dos Son dos semanas la semana dorada Tiene pinta de semana y media Empezamos en viernes Pero esperar es un aburrimiento ¿Qué están haciendo Ryu y los demás? Si salgo de casa Ya me comprometo a hacer algo fuera de casa Pero creo que es un buenísimo momento para cortar Antes de terminar Aunque guardaré Voy a mirar el calendario A ver cuánto es la Golden Week En realidad Son dos semanas Ah, la Golden Week es en dos semanas En la vida real, vale Estamos en abril y esas cosas Pero cuánto dura Es una semana, ¿no? Sí, una semana de vacaciones Básicamente más un viernes Y luego Aunque el dos trabaja Y luego la semana de los exámenes Con dos cojones, no sabéis Ah, no, el lunes Es día laburable Curioso Fecha límite de sala del tesoro La gente tiene que ir ya A encontrar la sala del tesoro El aviso lo tienen que enviar mañana Como muy tarde Así que el nivel de la gente Ya estará casi en el nivel real De lo que Han farmeado Once de nivel Es como una semana Pero el lunes no Qué semana más rara, macho Pero bueno, sí Que planta, ¿estás bien? Ok Bueno es saberlo Guardamos aquí Mañana volvemos a hacer persona 5 Luego vamos a hacer Tres días de Final Fantasy Por haber hecho esta Como el Final Fantasy salió en fin de semana Quería empezarlo cuando salió Luego hacemos un par de días De persona Que es lo que estamos haciendo hoy Miércoles, jueves, viernes Voy a hacer final otra vez Y luego ya fines de semana Persona Días de diario final Para hacer el final rapidillo Y volver a persona De nuevo A tope Pero bueno Por ahora alternamos Y mañana vuelve a haber persona Y anime polleces Y esas cositas Pero las exámenes Dentro del juego Lo que quiero decir Es que queda poco tiempo Va a haber que empezar A estudiar Para llegar a nivel 2 Por lo menos Por, vamos Sacar mejores notas Que luego me sube más estadísticas Y es ligeramente Más eficiente al máximo Así que eso Se acabó Nos vemos mañana Adiós Y no os vale decir Ta luego Ni chao pescado Baneados todos Adiós Más eficiente al máximo Más eficiente al máximo